Estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades acudieron a la rectoría de la Universidad de Guadalajara, donde exigieron la destitución del magistrado José de Jesús Covarrubias, quien está señalado por abuso sexual infantil y quien también imparte clases en esa casa de estudios. Fernanda Abrica, secretaria de la Federación de Estudiantes Universitarios, señaló que la sanción que impuso la UDG fue muy ligera, debido a que solo envió un comunicado donde explica que continuarán con las investigaciones para no entorpecer el proceso que se le sigue por posibles casos de acoso en las aulas del centro universitario. Este profesor ha venido siendo denunciado desde hace ya tiempo, no ante órganos de gobierno de manera formal, pero ya ha denunciado ante tendederos de acoso con las mismas compañeras y era sabido entre la comunidad que era acosador y violentador y pues no se hizo nada hasta este momento en el que ya se le denuncia de manera formal por violencia, por abuso sexual infantil o de menor a menor de edad, pero la Universidad de Guadalajara no lo ha destituido por completo del cargo. O sea, lo que ha hecho la universidad es sacar un comunicado diciendo que se va a seguir pues el debido proceso y suspenderlo por lo pronto porque no puede estar dando clases y invitaron a otra profesora que lo supliera, pero no se ha destituido por completo el cargo. Entonces nosotros creemos que se le tiene que destituir por completo. Las estudiantes mencionaron que hay temor de denunciar entre la comunidad universitaria debido a los posibles represalias que pudiera tener las alumnas, por lo que no se ha colocado los señalamientos ante las autoridades universitarias, pero en redes sociales el magistrado y académico ya estaba acusado por diversas irregularidades. Casi siempre es por miedo, por miedo precisamente a esto, a que sigan estando en las aulas o a que se les suspenda temporalmente y pues al final de cuentas no pasa nada. O sea, es como en pedidas palitativas, pero pues no, no hay cambios. Entonces, paliativas, perdón. Se denuncia, no pasa nada y luego hay represalias. Exacto, también las compañeras son hostigadas, acosadas y por eso les da miedo denunciar. Y claro que invitamos a que se haga la denuncia formal y estamos dispuestas a dar acompañamiento, pero muchas veces es muy complicado que se denuncie por el miedo y la impunidad. La solicitud de destitución fue entregada para el rector general de la Universidad de Guadalajara y también acudieron al Congreso del Estado, donde entregaron otro documento para exigir el desafuero del magistrado y que se inicie el proceso de sancionarlo penalmente. Las imágenes son de Juan Luis Hernández. Señal informativa, Henry Saldaña.